ha pasado algo con violeta, si, si pasó, pasó, cada vez me gusta más es un filtro, es un filtro de Instagram se llama unicornio pin, pin, unicornio es pin pero si ese no era tronista, era, creo que estaba en la parte de sonido y como se fue, Albert este de Barranco se tuvo que ir lo metieron a él, quedó en la silla vacía y lo pusieron a al pibe este, no sé ni como se llama de relleno, está de relleno que otra explicación hay, si fuera el juego, con una mano al corazón vos como televidente, es la madre de Gema, como televidente que puede, o sea, opina, a ver, porque yo soy loco, a ver, el envidioso, que opina, o sea, ese pibe da para eso no, estaba relleno Luis Mateucci al trono no, 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 eso, eso tampoco eso tampoco porque no, pero de verdad, prefiero un albarito que a lo mejor, no es lo más top pero a lo mejor habla me entendé, qué sé yo pero que yo quiero conocer a mi nuera adoptiva porque Luis es mi hijo adoptivo ¿vale? Violeta te quiero conocer me pongo nervioso, es que con la mascarilla esta me pongo nervioso se te va, se te va estoy nerviosa, estoy nerviosa me voy a dormir, no, me voy a comer y después me voy a dormir me tengo que sacar esta mascarilla que ya es mi como que me siento muy le mando un besito muy grande a Violeta un besito muy grande que hoy no fue un buen día para ella le mando un beso muy grande no, 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 hoy la paso mal qué tierno es hoy la paso muy mal le mando un beso, espero que esté mejor nada, voy a estar ahí, yo voy a estar ahí le mando un beso muy grande a todos gracias por la buena onda y a los que no, me los paso por ahí